Este sábado a las 9 y 19 pm, ¿Quién te ve? te trae la hermosa y tierna historia de la caperucita roja. ¿Chequesos pa' abuelita? Hashtag, si fuera en Panamá. Un hashtag con peñas pa' más de uno por ahí. ¡Buenos días mis pollitos! Hashtag, ese trabajo no es pa' ti. Los compas se meten en otro lío. El primo se va a penonomé. Este sábado te vamos a dejar más deshidratado de la risa que marca Anthony. Casi a las 9 y 30, ¿Por quién te ve? ¡Gracias!